Tony Peña Guava el mismo de los 100 millones aquellos a los artistas vuelve a meter la pata pero entérate en esta ocasión cómo y con qué Pedro Botello se pasa de la raya esta vez con su más reciente propuesta pero a pesar de lo loca que podría parecer amerita un análisis sociológico serio y riguroso para comprender a qué punto descendió en esta ocasión el bufón Botello vamos a aprovechar que el país está reabriendo para hacer ese viajecito de turismo interno que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo pero también vamos a celebrar que el mundo está abriendo sus fronteras para darnos ese viaje al exterior que también teníamos en agenda y para eso tienes que contactar a la gente de ViajaTours dejo el número en pantalla a las redes sociales para que entres en contacto con ellos ahora mismo un poco más adelante te diré qué es todo lo que hace ViajaTours pero ahora mira esta taza que está aquí no hasta el fondo tú sabes que es el sabor el aroma la textura de mi café que nos da el ánimo todos los días para hacer dos capítulos de Impolíticamente Correcto de lunes a domingo dejo el número en pantalla ahora mismo para que para que te estés o te pongas en contacto con mi café Pedro Botello está proponiendo que en septiembre específicamente el 27 de cada año el mes de septiembre se celebre el día nacional de la biblia y que dicho día sea declarado no laborable es decir que la gente se la pueda pasar tranquilamente en su casa yo no voy a entrar aquí en el cuestionamiento social de si República Dominicana tiene en sí ya demasiados días no laborables me parece que sí pero amén el dato aquí es que cuando dije al inicio de este capítulo un análisis riguroso y serio es porque la propuesta de este diputado que podría parecer como quizás fuera de base encierra un tema muy sensible y es hasta qué punto nuestra vida civil se funde con nuestra vida religiosa y espiritual por un lado hasta qué punto nuestro quehacer profesional fluye y se conecta con nuestras convicciones sociales un caso puntual de eso es lo que está pasando en la NBA que se han cogido por lo menos yo lo veo así la mala práctica de que cualquier malestar social que afecte digamos a Estados Unidos pues en la NBA los jugadores protestando contra eso pues básicamente no van a jugar durante una semana dos o tres días y yo particularmente veo eso mal porque esa sociedad que se presupone democrática usted lo que tiene que hacer es ir a cumplir con su rol de jugador no castigar a la fanaticada y una vez usted sale de la cancha puede hacer todo el activismo que usted quiera este ejemplo lo concatenó con lo que acaba de proponer Pedro Botello porque en efecto usted puede tener una vida espiritual sin la necesidad de tener que sacrificar su vida profesional porque mucha gente podría ver eso con regocijo pero no está cayendo en cuenta en que un día no laborable a esa magnitud no necesariamente se traduce en un tiempo de ocio humano que va a refrescar su cerebro no ese día no laborable bien perfectamente podría significar que usted va a perder un día de rentabilidad miremoslo de esa forma porque ya en sí tenemos otros días tenemos el fin de semana para eso pero ese día espiritual de la biblia usted perfectamente en caso de que exista un interés genuino de Pedro Botello como gran cristiano cosas que no me interesa poner en duda ahora lo que sí entra debate es si es en verdad necesario que yo traduzca mi vida espiritual al plano cotidiano al plano profesional a mi ámbito de trabajo yo creo que no me parece que el ser humano es lo suficientemente sensato e inteligente como para saber separar esas cosas un día bíblico para mí bien puede ser un fin de semana que yo escoja o bien puede ser que cuando llegue a mi casa en la noche temprano me desconecte del resto del mundo y básicamente pues me adentre en las sagradas escrituras es por eso que su propuesta me parece alocada pero para llegar a esa conclusión tenemos que hacer un periplo digamos un poco serio y no tan superficial para entender por qué lo es simplemente no es necesario tener que declarar no laborable un susodicho día de la biblia el ser humano bien puede dedicarse a estudiar su texto sagrado ya sea el día que así lo determine o el susodicho día que él plantea pero además señores qué tan cristiana puede ser una persona que tenga que esperar a un 27 de septiembre de cada mes para celebrar digamos sus lecturas bíblicas no debe entender la celebración o más bien la imposición misma de ese de ese día por ley deja muy mal parado a todo aquel que lo aplauda porque entonces lo que se está diciendo es que yo necesito que me impongan que me recuerden que un 27 de septiembre tienen que darme el día completo para que yo se lo dedique a la biblia y qué bendito cristiano es ese señor es una persona espiritual lo último que necesita es que le impongan que un día del año tiene que dedicarse a conectarse con el denominado texto sagrado que rige su creencia y es sobre todo por esto último que acabo de señalar que podemos decir que esa propuesta de pedro botello el diputado del 30 por ciento aquel no tiene ni pies ni cabeza estamos en romana tv para todo el este de república dominicana desde acá desde la capital le enviamos salud a toda la gente de la romana bávaro que nos ve a través de romana tv y si tú estás fuera de república dominicana es muy posible que conozcas nuestros contenidos a través de www.tvspanic.com en cualquier parte del mundo esta plataforma tiene digamos en su site los contenidos de decenas de productores locales para que cualquier persona que está que se yo desde tailandia japón alemania si es dominicano pueda disfrutarlos www.tvspanic.com y no se me puede quedar la diáspora dominicana en estados unidos que le da seguimiento al trabajo que hacemos acá a través de www.controlandoelegido.com con edy olivo a la cabeza elegido se sirve con j porque se refiere al barrio de santiago la oficina presidencial de tecnología de la información y comunicación la óptica es el organismo que se encarga de velar por los protocolos de comunicación a nivel de internet de todas las instituciones públicas entre otras cosas vela porque esos portales estén funcionando desde la hasta la z pero también los servicios en línea que se da y otra cosa muy importante que tiene que ver con la transparencia pública porque todos los organismos del estado por ley están comprometidos con ese tema y eso de hecho le ha sido muy útil a los programas que se dedican al periodismo de investigación porque todo lo que tiene que ver con nómina todo lo que tiene que ver con pago lo que tiene que ver con desembolso gastos presupuestos está en línea y puede ser auscultado por quien sea y es precisamente la óptica el organismo que acaba de galardonar al gabinete social de la presidencia que dirige tony peña guava con una especie de distinción a la eficiencia es decir el gabinete que dirige tony peña guava es el más transparente de todos según la óptica esto es algo que el mismo tony peña guava ha salido a celebrar y por eso se ha ganado convertirse en tendencia pero quizás no de la manera que él esperaba y es que es evidente que tony peña guava inmediatamente milagros ortiz pos y sobre todo pimentel carlos pimentel de compras y contrataciones pues dijeron que de esos 100 millones que se habían pagado 55 de ellos 55 millones señores se habían pagado de manera irregular pero eso no lo digo yo lo dice compras y contrataciones inmediatamente se le dio ese palo a la imagen pública de tony peña guava que ya en sí estaba muy maltratada él ha estado buscando mil y una manera de apagar eso una de ellas fue pues volver a destapar el escándalo de del fraude en los programas sociales quédate en casa para ti etcétera en donde él metió a los colmaderos como parte de ese fraude pero aún así esa nota no pudo sobreponerse a la negativa en la que ya se decía o se planteaba que 55 millones de los que se le pagaron los artistas se habían tirado para arriba como quien dice entonces ahora la óptica le da esta distinción le da este premio tony peña guava inmediatamente se hace tendencia donde está el error miren yo podría pensar que esta distinción de transparencia que le hace la óptica a tony peña guava fue algo cabildeado por este señor por tony peña guava no para tratar por así decir no sólo de quedar bien ante la opinión pública sino más aún quedar bien ante el presidente luis abinader queriendo venderle la imagen o la idea a luis de que lo que se dice fuera no es más que un tema de manejo en la opinión pública de elementos que quizás le quieran hacer daño porque al final del día la óptica que es el organismo que sabe de eso ha certificado que él se está manejando de manera transparente ahora la otra vertiente es que quizás este premio la óptica le se lo dio de manera objetiva a tony peña guava mi opinión particular sin tener conocimiento de causa más ya básicamente de utilizar mi olfato político es que tony peña guava cabildeo eso claro esto es una presunción mía ahora en todo caso la conclusión es una ya sea que él lo haya cabildeado o ya sea que la óptica decidió darle ese premio él no debió aceptarlo no debió celebrarlo e incluso voy más lejos debió pedirle a su homólogo o su ministro o colega más bien en el gobierno para eso ahí no hagas eso público ahora porque si tú sales diciendo ahora que yo soy el más transparente nadie me lo va a creer lo que se va a decir es que yo cabilde eso como de hecho eso es lo que yo creo que pasó ahora él no debió hacer público eso porque miren cómo está el asunto ahora la gente suapeando el piso con él en twitter y no es que uno se inhibe de hacer ciertas cosas sino que simplemente en el terreno de la opinión pública de la denominada relaciones de comunicación política no era pertinente hacer contenido con eso ahora lo que le conviene a tony peña guava es salir de la palestra pública es básicamente mantenerse haciendo lo que se supone que él tiene que hacer en ese organismo del estado cero reconocimiento cero bulla porque el sitial en el que él está no le permite eso ahora mismo no goza de credibilidad y yo imagino que él es consciente de eso razón por la cual digo que acaba de cometer un error porque si tú eres consciente de digamos de de el nivel de potabilidad que tiene tu imagen en términos públicos creo que la conclusión lógica de eso es mantenerte de manera anodina que la gente se olvide un poco de ti y que de alguna manera cuando vuelvas a resurgir sea con algo positivo si es que eso digamos es posible pero ahora lo que tenemos es a tony peña guava celebrando festejando un premio cuya veracidad nadie en república dominicana cree